Aquí nuevamente las hermanas joyitas del amor Cantando nuestros carnavales 2021 Desde el páramo vengo yo, cuidadito, cuidado Desde el páramo vengo yo, cuidadito, cuidado Si es que no vas a igualar, quitarás te, quitarás te Si es que no vas a igualar, quitarás te, quitarás te El día del carnaval, borachita vengo yo El día del carnaval, borachita vengo yo Solterita vengo yo, cantando en el carnaval Solterita vengo yo, cantando en el carnaval Somos desde General Morales, cuidadito, guambrito Desde el páramo venimos Solterita vengo yo, cantando en el carnaval, borachita vengo yo, cantando en el carnaval Una mierda a los queotras ganas de un parrón Solterita vengo yo, cantando en el carnaval Sonay, sonay, tamborcito, brilla y villa y baracán No harás llegar en vergüenza frente de mi enamorado No harás llegar en vergüenza frente de mi enamorado Solcerita venimos cantando en el carnaval Desde Mafia Producción Cuidadito tamborcito, cuidadito pingullo Cuidadito tamborcito, cuidadito pingullo Hay que llegar chungumarca, hay que llegar cucarumi Hay que llegar chungumarca, hay que llegar cucarumi Saluditos a mi gente linda de Ecuador a Norteamérica Bailando y gozando, es así Así venimos guambritas solteritas en carnaval gozando y bailando Bailando y gozando Bailando y gozando Bailando y gozando Bailando y gozando